Alejaras el dinero si haces estas cuatro cosas antes de dormir, poderoso secreto metafísico Connie Méndez. En el enigmático teatro de la noche, donde nuestras almas se sumergen en la oscuridad y los sueños, surge un poderoso misterio. Son las decisiones que forjamos antes de sumirnos en el reino de los sueños. Entre estas elecciones, cuatro de ellas, inspiradas por la sabiduría de Connie Méndez, son las claves para mantener el dinero cerca, en lugar de alejarlo. En este viaje apasionante de autodescubrimiento financiero, exploraremos las sombras de la mente y cómo nuestras acciones antes de dormir pueden ejercer un poder inmenso en nuestras vidas económicas. ¿Qué significa verdaderamente alejar el dinero? ¿Cómo estas elecciones nocturnas pueden desatar un influjo oculto en nuestro destino financiero? Prepárate para descubrir el poder del pensamiento y la acción y cómo, al evitar ciertos hábitos, puedes abrir un portal hacia la abundancia financiera. Acompáñanos en esta búsqueda de riqueza, donde el legado de Connie Méndez se entrelaza con un camino hacia la prosperidad. Al final de este viaje, puede que encuentres que tus noches se transforman en un santuario de poder y abundancia. Alejar el dinero es un desafío que muchas personas enfrentan en sus vidas. La gestión financiera es una habilidad crucial que requiere esfuerzo y dedicación. Aquí te presento cuatro cosas que definitivamente no debes hacer antes de dormir si deseas mantener tu enfoque en el camino hacia el éxito financiero. No procrastines tus responsabilidades financieras. Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy es un enemigo silencioso de tus metas económicas. En lugar de posponer, establece un hábito de revisar tus cuentas, presupuesto o inversiones antes de acostarte. Este compromiso diario te ayudará a mantener el control de tus finanzas y a evitar sorpresas desagradables en el futuro. La procrastinación financiera es un hábito común que puede socavar tus metas económicas a largo plazo. Al postergar tus responsabilidades financieras, estás posponiendo decisiones y acciones importantes que pueden afectar positiva o negativamente tu situación económica. Aquí hay algunas razones por las cuales la procrastinación financiera puede ser perjudicial y cómo evitarla. 1. Intereses y penalizaciones. Si tienes deudas pendientes, como tarjetas de crédito o préstamos, posponer los pagos solo aumentará los intereses y en algunos casos te expondrá a penalizaciones. Cada día que dejas de pagar una deuda, estás perdiendo dinero que podría destinarse a otras necesidades o metas financieras. 2. Oportunidades de inversión perdidas. No invertir o postergar la toma de decisiones de inversión puede llevar a la pérdida de oportunidades. Los mercados financieros son volátiles y el tiempo es un factor crítico para maximizar tus ganancias. La procrastinación puede significar perder rendimientos potenciales. 3. Acumulación de estrés. La procrastinación puede generar estrés y ansiedad relacionados con tus finanzas. Saber que tienes tareas pendientes puede afectar tu bienestar emocional y tu calidad de sueño, lo que a su vez puede influir en tu capacidad para tomar decisiones financieras sólidas. Para evitar la procrastinación financiera, considera adoptar estos consejos. Crea un horario financiero. Asigna un tiempo específico cada día o semana para abordar tus responsabilidades financieras. Esto podría incluir revisar tus cuentas, realizar pagos, hacer un seguimiento de tu presupuesto o planificar inversiones. Establece metas financieras claras. Tener objetivos financieros claros te dará una razón concreta para abordar tus responsabilidades financieras. Saber que estás trabajando hacia un objetivo específico puede motivarte a tomar medidas. Automatiza pagos. Configura pagos automáticos para tus facturas y deudas siempre que sea posible. Esto reduce la necesidad de recordar fechas de vencimiento y garantiza que tus obligaciones financieras se cumplan puntualmente. Busca apoyo y rendición de cuentas. Compartir tus metas financieras con alguien de confianza puede ayudarte a mantenerte responsable y evitar la procrastinación. Recompénsate. Establece recompensas para ti mismo después de completar tus tareas financieras. Esto puede ayudarte a asociar la gestión financiera con resultados positivos. En conclusión, la procrastinación financiera puede tener un impacto significativo en tu bienestar económico a largo plazo. Al adoptar un enfoque proactivo, establecer objetivos claros y desarrollar una rutina financiera sólida, estarás mejor equipado para tomar decisiones financieras sólidas y mantener el control de tus finanzas. No dejes que la procrastinación te impida alcanzar tus metas financieras. No te compares con los demás. Las redes sociales y la publicidad constantemente nos muestran vidas lujosas y riquezas aparentes. Compararte con los demás puede generar ansiedad e impulsarte a gastar más de lo que puedes permitirte. Antes de dormir, recuerda que tu viaje financiero es único y que cada paso que das te acerca a tus propias metas. La comparación constante con los demás en términos de éxito financiero es una trampa emocional que puede socavar tu bienestar y perjudicar tu enfoque en tus propias metas económicas. Aquí se detallan algunas razones por las cuales la comparación puede ser perjudicial y cómo puedes evitar caer en esta trampa. 1. Creación de expectativas poco realistas. Cuando te comparas con los demás, puedes establecer expectativas poco realistas sobre lo que deberías haber logrado a cierta edad o etapa de la vida. Cada persona tiene un conjunto único de circunstancias y oportunidades, por lo que las comparaciones pueden llevar a la insatisfacción y a una sensación de fracaso. 2. Gasto impulsivo. La envidia o la presión para mantener una apariencia de éxito pueden llevar a gastos impulsivos para impresionar a los demás. Esto puede resultar en la acumulación de deudas o en vivir por encima de tus posibilidades, lo que, a su vez, puede obstaculizar tus metas financieras a largo plazo. 3. Descuido de tus propias metas y valores. Centrarse en lo que los demás tienen o hacen puede hacer que descuides tus propios valores y objetivos financieros. Puedes terminar persiguiendo metas que no son significativas para ti, simplemente porque parecen serlo para otras personas. Para evitar caer en la trampa de la comparación financiera, considera los siguientes consejos. Establece tus propias metas financieras. En lugar de compararte con los demás, define metas financieras que sean significativas para ti. Pregúntate qué es lo que realmente deseas lograr en tu vida, y luego trabaja en función de esas metas. Practica la gratitud. En lugar de envidiar lo que otros tienen, enfócate en lo que ya tienes. La gratitud puede ayudarte a apreciar tus propios logros y recursos, lo que a su vez puede impulsarte a administrar tus finanzas de manera más efectiva. Evita la sobreexposición a las redes sociales y la publicidad. Las redes sociales y la publicidad a menudo muestran una versión idealizada de la vida de las personas. Limita el tiempo que pasas en estas plataformas si sientes que te están influyendo negativamente. Cultiva una mentalidad de crecimiento. En lugar de compararte con los demás, enfócate en tu propio crecimiento y desarrollo financiero. Aprende constantemente, mejora tus habilidades y busca oportunidades para aumentar tus ingresos y tu riqueza personal. En resumen, la comparación constante con los demás en términos financieros puede ser perjudicial para tu bienestar y tu capacidad para alcanzar tus metas económicas. Al cambiar tu enfoque hacia tus propias metas y valores, practicar la gratitud y cultivar una mentalidad de crecimiento, estarás mejor preparado para construir una base financiera sólida y satisfactoria para ti mismo, sin importar lo que otros estén haciendo o teniendo. Si tienes préstamos pendientes, créditos o tarjetas de crédito, es esencial que los afrontes de manera proactiva. Antes de irte a la cama, toma un momento para planificar cómo reducir tus deudas. Cada pequeño paso cuenta y te acercará a la libertad financiera. La evasión de las deudas es una trampa financiera peligrosa que puede tener graves consecuencias a corto y largo plazo. Ignorar o posponer el manejo de tus deudas puede llevar a una espiral de problemas financieros. Aquí te explicaré por qué no debes huir de tus deudas y cómo puedes abordarlas de manera efectiva. 1. Intereses acumulativos. Las deudas generalmente acumulan intereses con el tiempo. Cuanto más tiempo dejes sin pagar una deuda, más dinero debes en intereses. Ignorar tus deudas significa que estás permitiendo que crezcan sin control y que te costará más dinero en el futuro. 2. Pérdida de calidad crediticia. Dejar de pagar tus deudas puede afectar negativamente tu puntaje crediticio. Un historial de pagos atrasados o incumplimiento puede dificultar la obtención de crédito en el futuro, como préstamos para comprar una casa o un automóvil. 3. Amenazas legales y colecciones. Las instituciones crediticias y los acreedores pueden tomar acciones legales o enviar a agencias de cobranza para recuperar las deudas impagas. Esto puede resultar en llamadas constantes, cartas amenazadoras y, en última instancia, problemas legales. Para abordar tus deudas de manera efectiva, considera los siguientes pasos. Evalúa tu situación. Comienza por hacer un inventario de todas tus deudas, incluyendo el monto, la tasa de interés y los plazos de pago. Esto te dará una visión clara de tu situación financiera. Crea un plan de pago. Desarrolla un plan para pagar tus deudas. Esto podría incluir priorizar las deudas de alto interés, consolidar deudas si es beneficioso y establecer un presupuesto que te permita destinar más dinero al pago de las deudas. Habla con tus acreedores. Si tienes dificultades para pagar tus deudas, comunícate con tus acreedores para discutir posibles opciones de pago. Algunos pueden estar dispuestos a negociar tasas de interés más bajas o planes de pago más flexibles. Mantén la disciplina. Cumple con tu plan de pago de deudas de manera consistente. Esto requerirá autodisciplina y paciencia, pero es esencial para liberarte de la carga de las deudas. Aprende de tus errores. Una vez que hayas superado tus deudas, tómate el tiempo para reflexionar sobre lo que te llevó a esa situación y cómo puedes evitar caer en la misma trampa en el futuro. Esto implica mejorar tu educación financiera y desarrollar hábitos más saludables. En resumen, huir de las deudas no es una estrategia efectiva. En cambio, enfrentar tus deudas de manera proactiva, desarrollar un plan de pago y aprender a administrar tus finanzas de manera más efectiva te permitirá recuperar el control de tu vida financiera y evitar problemas mayores en el futuro. No te sientas abrumado por las deudas. En su lugar, toma medidas para resolver el problema y trabajar hacia la libertad financiera. No olvides invertir en ti mismo. A menudo nos enfocamos en ahorrar y acumular riqueza, pero no debemos olvidar que invertir en nuestra educación y habilidades es una inversión a largo plazo igualmente importante. Antes de dormir, reflexiona sobre cómo puedes mejorar tu conjunto de habilidades y conocimientos, ya que esto puede aumentar tus ingresos y abrir nuevas oportunidades financieras. Alejar el dinero de tu vida está en gran medida relacionado con tus hábitos y actitudes hacia las finanzas. Al evitar procrastinar, compararte con otros, afrontar tus deudas y seguir invirtiendo en ti mismo, te encaminarás hacia el éxito financiero. Cada pequeño cambio en tu rutina diaria puede marcar una gran diferencia en tu bienestar económico. No subestimes el poder de las acciones consistentes y enfocadas en tu camino hacia la prosperidad financiera. Invertir en ti mismo es una de las mejores decisiones financieras que puedes tomar. A menudo, las personas se centran tanto en acumular riqueza material que pasan por alto el valor fundamental de invertir en su propio desarrollo personal y profesional. Aquí se explican las razones por las cuales es importante invertir en uno mismo y cómo puedes hacerlo efectivamente. 1. Aumento de ingresos a largo plazo. La inversión en educación y desarrollo de habilidades a menudo conduce a un aumento en tus capacidades y, en última instancia, en tus ingresos. Al mejorar tus habilidades y conocimientos, te vuelves más valioso en el mercado laboral y tienes la capacidad de ganar más dinero. 2. Apertura de oportunidades. La inversión en ti mismo puede abrir nuevas oportunidades profesionales y empresariales. Puede ayudarte a avanzar en tu carrera, explorar nuevos campos o incluso emprender un negocio propio. 3. Mejora de la calidad de vida. Aprender nuevas habilidades, adquirir conocimientos y mejorar tu bienestar emocional y mental pueden mejorar significativamente tu calidad de vida. Puedes tomar decisiones más informadas y sentirte más seguro en tus selecciones personales y financieras. Para invertir en ti mismo de manera efectiva, considera los siguientes pasos. Educación continua. Ya sea a través de cursos en línea, programas académicos, talleres o la lectura de libros, nunca dejes de aprender. Actualiza tus habilidades y conocimientos regularmente para mantenerte relevante en tu campo. Desarrollo de habilidades blandas. Las habilidades blandas, como la comunicación, el liderazgo, la gestión del tiempo y la resolución de problemas, son tan importantes como las habilidades técnicas. Trabaja en mejorar estas áreas para destacarte en tu carrera. Cuidado de la salud. La inversión en tu bienestar físico y mental es crucial. Dedica tiempo a una dieta equilibrada, ejercicio regular, meditación y actividades que te ayuden a manejar el estrés. Networking y mentoría. Conectarte con personas que pueden brindarte orientación y apoyo es una inversión invaluable en ti mismo. Busca mentoría y construye relaciones profesionales que te ayuden a avanzar en tu carrera. Planificación financiera. Invertir en ti mismo no solo se trata de adquirir conocimientos y habilidades, sino también de administrar tus finanzas de manera inteligente. Esto implica la creación de un fondo de emergencia, la inversión en un plan de jubilación y la planificación a largo plazo. En resumen, invertir en ti mismo es una estrategia financiera poderosa que no solo puede aumentar tus ingresos a largo plazo, sino que también mejorará tu calidad de vida y abrirá nuevas oportunidades. Recuerda que eres tu activo más valioso. Y el tiempo y el esfuerzo que inviertas en tu propio desarrollo pueden ser la clave para alcanzar el éxito financiero y personal que deseas. En este increíble viaje al corazón de la transformación financiera, hemos destapado los secretos de la riqueza y el éxito ocultos en las acciones que tomamos antes de dormir. Con la inspiración de Connie Méndez y las enseñanzas compartidas aquí, hemos encendido una luz en el camino hacia la abundancia. Si te ha conmovido este viaje y deseas desbloquear aún más tu potencial financiero, te invitamos a unirte a nuestra comunidad exclusiva. Suscríbete para acceder a contenido que te ayudará a profundizar en estos temas y a expandir tu conocimiento más allá de lo que hemos explorado aquí. Dale like si esta información te ha impulsado y comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Juntos podemos convertir cada noche en un ritual de atracción de prosperidad y cada día en un paso firme hacia nuestros sueños financieros. Recuerda, el poder de la mente y la sabiduría compartida pueden ser tus herramientas más impactantes en la búsqueda de la riqueza. Únete a esta comunidad y ayúdanos a extender este conocimiento para que todos puedan disfrutar de los beneficios. El futuro financiero que deseas puede estar a solo un clic de distancia. ¡Hasta una próxima! ¡Saludos y miles de bendiciones! Saludos y más! Gracias.